La entrevista de hoy no es cualquier entrevista. Hoy tenemos con nosotros a la máxima autoridad militar española hasta hacía un par de años, el general Fernando Alejandre Martínez, que recientemente ha publicado su obra Rey Servido y Patria Honrada. Lo que me ha llamado la atención de este libro es que es muy claro, no se corta un pelo. Habla de Marruecos, habla del Estado de las Fuerzas Armadas y así, con ese mismo espíritu, ha decidido encarar esta entrevista. Ha decidido asumir el riesgo de que yo le pueda preguntar sobre cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, incluyo temas que para los militares del Ejército de Tierra son tan polémicos como la agonía del arma de caballería, los oficiales de caballería y los de infantería. En fin, muchos de estos asuntos sumamente espinosos. Disfrutad de la entrevista y sobre todo, aprended con ella. Bueno, pues, yendo directos al asunto. Lo primero, y siempre me gusta, es conocer un poco a la persona a la que tenemos delante. Entonces, me gustaría conocer un poco cuál es su vida, por qué se interesó por el mundo militar. Muy bien. Bueno, pues, como sabes, hubo algo de tradición. Bueno, esto en las Fuerzas Armadas suele ocurrir. O sea, que hay un... En las Fuerzas Armadas Españolas hay un componente importante de tradición familiar, por decirlo de alguna forma. En mi caso se daba, mi abuelo había sido parte de las Fuerzas Armadas, mis tíos, mi primo, mi padre, mis hermanos, todo el mundo. Y entonces, pues, lo lógico fue tomar parte en esto. Y eso es lo que hice. O sea, yo me listé o me presenté a la Academia General con 17 años en el año 1973. Hace ya de esto un montón de tiempo. Hijo de militar, miembro de la 34 promoción de la Academia General Militar y con muy poca idea de lo que eran las Fuerzas Armadas cuando ingresó en ellas. Esa es la verdad. Esto no debería decirlo, pero es la verdad. Tenía muy poca idea. La idea se fue definiendo en mi paso por la Academia General Militar, que sin lugar a dudas, como bien sabes, porque tú conoces el ambiente militar, es lo que marca un poco, lo que imprime carácter al oficial, en este caso, al oficial del Ejército de Tierra. Y dentro de todo el amplio abanico de trabajos, vamos a decirlo así, que puede ostentar un militar dentro de las Fuerzas Armadas, ¿por qué te decantaba más, qué te atraía más? Bueno, al principio no lo sabía, pero poco a poco fueron pesando algunas cosas. Por ejemplo, me apetecía mucho lo que eran las unidades ligeras. Eso lo fui descubriendo con el paso del tiempo. Me apetecía mucho, supongo que lo que a todo crío de 18 o 20 años le apetecía, la vanguardia, las unidades muy ligeras. Y si bien por tradición familiar me había hecho miembro del Arma de Ingenieros, pues quería estar en contacto con las unidades de primera línea de ese Arma de Ingenieros. Y por eso me fui decantando hacia la Brigada Parqueidista, en la que, como sabes, estuve prácticamente 12 años, todo el empleo de teniente y la mayor parte del empleo de capitán. Y a la hora, digamos, de ser GEMAD, de ser quien tiene la mayor responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas, ¿qué trabajos previos te ayudaron más o cuáles te prepararon más en ese sentido? Bueno, eso no hay ningún trabajo que preparas para ser GEMAD. Eso está claro. Aparte de que para ser GEMAD, como cuento en mi libro, que has mencionado al principio, pues para ser GEMAD, entre otras cosas, lo primero que hay que tener es la suerte de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Luego, no hay una preparación para ello. Hombre, hay cosas que hay que haber hecho. Hay que tener una carrera militar con un cierto prestigio, bastante buena. Yo creo que ayuda mucho el haber estado al mando de unidades militares. Creo que eso ayuda mucho, creo que eso es importante. Creo que ayuda mucho, bueno, creo que ayuda mucho, creo que ayuda de una forma totalmente definitiva al ser diplomado de Estado Mayor. Sin ser diplomado de Estado Mayor sería difícil. Lo mismo nos debería pasar con aquellos que han pasado poco tiempo en el mando de unidades. No debería ser lo normal. En mi caso, pues además se dio la circunstancia, y lo cuento en el libro, de que la persona que ostentaba en aquel momento el mando del ministerio, la dirección del ministerio, la ministra de Defensa, la ministra de Cospedal, pues quería darle un impulso a la internacionalización de las Fuerzas Armadas y a su prestigio en Europa y en la OTAN. Y dio la casualidad de que yo en aquel momento, cuando fui entrevistado por la ministra, pues dio la casualidad de que yo llevaba cinco años en la Alianza Atlántica, había tenido un puesto de tres años como general de división, y entraba entonces en mi segundo año como teniente general. Y yo imagino, me imagino no, estoy seguro de que eso influyó. O sea que, condicionantes no hay ninguno, no hay ningún curso para GEMAD, el curso avanzado de GEMAD para DAMIS no existe, pero lo que sí que hay es, yo creo que es importante haber mandado, es importante haber... ¿Por qué es importante haber mandado? ¿Qué te da el haber mandado? El haber mandado da una cosa que no da ninguna otra en la vida, y es el conocimiento de las personas. O sea, yo creo que lo más importante del mando, del mando directo sobre tropa, que solo se adquiere en un par de empleos, o sea, solamente los tenientes con sus secciones, los capitanes con sus compañías, ya se dice que capitán aunque sea de bandidos, los tenientes coroneles que mandan batallón, en algunos casos, no en todos, y los coroneles que mandan regimiento, esos realmente están en contacto con las unidades, con la tropa, con la tropa y con los oficiales y suboficiales. Y eso les da un bagaje de conocimiento, les da una perspectiva de la que adolece la persona que no haya tenido esa oportunidad. Y bueno, en cuanto a idiomas... Bueno, idiomas, evidentemente he hablado de la OTAN, y claro, hay un requisito imprescindible, y es el idioma. Pero el idioma, como bien sabes, Yago, el idioma es algo que España, las Fuerzas Armadas Españolas, tuvieron que adoptar en el año 1900, a finales de los 80, cuando realmente entramos en la Alianza Atlántica y vemos que uno de los caballos de batalla va a ser el idioma. Gracias a Dios y a mi padre, que era un visionario, pues nosotros estudiábamos inglés desde que éramos muy pequeños, y bueno, pues aquello se hacía de una forma muy natural, muy normal. Y luego nosotros, o mi generación, tuvo una suerte que no tienen las generaciones actuales, y es que entonces, de acuerdo con los acuerdos hispano-norteamericanos, había una serie de cursos que se daban en Estados Unidos, y a los cuales se invitaba a participar a oficiales españoles, y a oficiales y suboficiales. Y eso fue una escuela, una escuela de idiomas y una escuela de milicia. O sea que yo aprendí mucha táctica de ingenieros, y mucha táctica de ingenieros de combate, en Estados Unidos durante mi curso con ellos. Y ya hablando, digamos más de las propias relaciones dentro de las Fuerzas Armadas, ¿qué requisitos hay para llegar a ser un GEMAD, y qué política hay dentro de esa cúpula, por así decirlo? Bueno, no hay ningún requisito, no hay ningún requisito. O sea que es GEMAD aquel al que la ministra o ministro de turno eligen para ello. O sea que eso no hay ningún requisito. Hombre, hay que ser teniente general, o sea, hay que estar dentro de los posibles elegidos, pero en mi caso yo era el segundo más moderno. O sea que todos los tenientes generales que había en el año 17 eran más antiguos que yo, excepto, me parece recordar, uno. Fue una elección de la ministra. Y luego hay un requisito, y es que España es un país en el que tradicionalmente todo es por rotación. Entonces, en España hemos establecido una rotación que haría temblar los cimientos de cualquiera otras fuerzas armadas, que es la de que uno de tierra, uno de aire, uno de la armada. Eso es asombroso. Eso no ocurre en ningún lado. En España no se elige la ministra o el ministro, no elige al que quiere, sino al que quiere del ejército que le toca. Eso es algo sorprendente, pero es así. Entonces, en el año 2017, cuando la ministra de Cospedal tenía que elegir, ella no miró en el aire y en la armada, porque no le tocaba. Le tocaba tierra. Miró entre los de tierra, y entre los de tierra me eligió a mí. ¿Cuáles son los poderes, digámoslo así, o qué puede hacer un jefe de Estado Mayor de la Defensa? Bueno, pues puede llevarse unos disgustos tremendos y puede tratar de hacer un montón de cosas. Hay cosas que salen y cosas que no salen. El jefe de Estado Mayor de la Defensa, como tú bien sabes, en España, con la construcción actual, que no es ni con mucho la ideal, es el jefe de la parte operativa de las Fuerzas Armadas. Es decir, es el que manda la parte de las Fuerzas Armadas que está en operaciones. Ojo, en operaciones en territorio nacional y fuera de él, no solo las que están fuera de él. Es decir, que todos los barcos, las compañías, los aviones que están ahora mismo desplegados fuera de España, durante el tiempo que lo están, reportan directamente al jefe de Estado Mayor de la Defensa, igual que hace la gente que hoy está en operaciones en territorio nacional, patrullando en el Estrecho o vigilando en el Peñón de Vélez de la Gomera. Esos pertenecen al GEMAD y al reportan. El GEMAD tiene otras dos responsabilidades importantes. Es la definición de capacidades militares. Esto es algo muy importante, que no le pertenece a él en exclusiva, pero en cuya definición, en esa definición es clave el papel del GEMAD y hay muchas veces que el GEMAD no es oído adecuadamente en esa definición de capacidades. Y luego la última es la de que es el representante de las Fuerzas Armadas Españolas. El representante de las Fuerzas Armadas Españolas, cuando estamos hablando, de representarlas en distintos comités, como por ejemplo el Comité Militar de la OTAN o el Comité Militar de la Unión Europea, en los cuales su papel es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las relaciones del GEMAD con los jefes de los tres ejércitos? Y si me permite plantearlo de esta manera, ¿quién manda más? Vamos a plantearlo así. ¿Quién manda más? Es más fácil responder la última parte que la primera. ¿Quién manda más? Aquí solo manda, en España, solo manda aquel que tiene el dinero. Eso lo aprendí en la empresa, no en las Fuerzas Armadas. ¿Quién manda más? Nadie. La construcción que hicimos de la estructura de las Fuerzas Armadas en la ley de 2005, que ya ha pasado un tiempo y sigue sin revicharse, en la ley de 2005, prácticamente coloca al GEMAD como una especie de primum de interpares. Pero no es cierto. Porque en realidad, lo que hace es dispersar los esfuerzos, de tal forma que el ejército de tierra, el ejército del aire, la armada, tienen un conducto directo con el ministro de defensa o la ministra de defensa. Y el GEMAD lo único que se encarga es de esas tres patas que te he comentado, planeamiento, definición de capacidades, no vamos a hablar de planeamiento, planeamiento de capacidades o definición de las mismas, mando operativo y representación de las Fuerzas Armadas. Además, le atribuye la ley una especie de coordinación de los esfuerzos de los tres ejércitos. Pero eso y nada en las Fuerzas Armadas Españolas es todo lo mismo. O sea, eso de coordinar lo que no está subordinado y sobre todo en una institución jerarquizada como son las Fuerzas Armadas, eso no funciona. Aquí todos sabemos que el único que manda es el que tiene mando y eso no ocurre en las Fuerzas Armadas. Es decir, el GEMAD no manda sobre los tres ejércitos ni mucho menos. Claro. Y en cuanto a este asunto, digámoslo así, cuando hay un cambio de GEMAD, ¿cómo se transmiten los conocimientos? Porque entiendo que usted desarrolla unas políticas y quiere que se sigan, ¿no? Bueno, pues eso es muy difícil, muy difícilmente. Muy difícilmente porque, como te he contado, lo primero que va a haber es un cambio de caballo. Pero además de caballo, vamos a cambiar de cuadra. Es decir, a mí no me sustituyo un general de tierra que además ha trabajado conmigo, al cual conozco y ha estado en la línea, a mí me sustituye una persona que viene, en mi caso, del Ejército del Aire, con la cual yo he tenido algún contacto, pero que ni nos hemos adiestrado juntos, ni nos hemos formado juntos, hay un montón de cosas. Y por eso, la mayor parte de los cambios de GEMAD a GEMAD son a frotamiento duro, son parando, parando y llega el nuevo con las nuevas ideas. Máxime cuando hay ejércitos que tienen sus costumbres particulares. Por ejemplo, la Armada Española nunca hace relevos. Es una cosa curiosa, pero es así. Nosotros en tierra somos muy dados a hacer el relevo y entonces el que va saliendo de un puesto escribe una especie de memoria o su legado para el siguiente y tal. Y entonces espera que el siguiente se lo lea, a veces se lo lea, a veces no, pero espera que él se lo lea para saber qué ha dejado pendiente y qué no ha dejado pendiente. Pero sin embargo, por ejemplo, en la Armada no, porque en la Armada consideran eso como un poco profesional, consideran que una persona tiene que llegar ya si ha sido elegida para ese puesto que tiene que ser elegida así. Y no hay tal relevo. Es decir, yo por ejemplo con mi antecesor no hice ningún relevo. El relevo fue cero. Yo llegué sobre la silla, estaba vacía, me senté y ya reando. Madre mía. Y bueno, digamos a este respecto, digamos, cuando se cambia un GEMAD ¿cambia toda la gente que lo rodea, ayudantes y tal? Eso... Ahí hay distintas opciones. Hay gente que sí, hay personas que cambian a todo su núcleo duro, digámoslo así, y hay personas que no lo hacen. O sea, yo me quedé, yo recuerdo, yo he visto a jefes de Estado Mayor Conjuntos ser cesados por el GEMAD entrante. Yo, por mi parte, pues cuando llegué el jefe de Estado Mayor Conjunto, que era una persona a la que yo desde el extranjero reportaba a menudo, el teniente general Carrasco del Ejército del Aire, pues yo le dije a mi general quédate aquí hasta que llegue la hora. Lo que pasa es que la hora suya eran cuatro meses después, o sea que durante cuatro meses yo estuve con el jefe de Estado Mayor Conjunto que había tenido el almirante al que sucedí o al que sustituí. En el mando de operaciones no ocurrió lo mismo, porque en el mando de operaciones dio la casualidad de que el jefe del mando de operaciones había sido nombrado GEMAD, a GEMA, perdón, el actual GEMAD, había sido nombrado a GEMA. Entonces había que nombrar a alguien en su lugar y yo, bueno, pues ahí hubo una discusión entre si de aire o de tierra y al final opté por uno de ellos que me parecía el idóneo. Lo mismo ocurría con el CSDN, siguió conmigo dos años, el director del CSDN siguió conmigo dos años. El jefe de gabinete, pues cuando yo llegué no había gabinete, entonces yo tuve que crear un gabinete, tuve que sacar a un general de un sitio y nombrarle, hacer una reorganización, pero sin embargo, pues mi sustituto cesó al que había sido mi jefe de gabinete y nombró a uno suyo, que ahora permanece, si no me equivoco, porque tampoco sigo esos entresijos. O sea que cada uno hace un poco lo que su buen saber y entender le dan como mejor opción. ¿Y cada uno de los jefes de los tres ejércitos comprende el papel militar y casi político de las otras partes de las fuerzas armadas? Los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos son gente muy preparada, con mucha experiencia, así que ellos comprenden perfectamente el funcionamiento. Esto no quiere decir que no usen los errores de la estructura en beneficio de su ejército. Eso lo hacemos muchos, si yo hubiera sido jefe de Estado Mayor del ejército probablemente lo habría hecho igual y lo que pasa es que como fui jefe de Estado Mayor de la defensa pues me molestaban más. Pero entienden perfectamente el funcionamiento y son gente muy preparada, hay alguno que ha pasado por todos los puntos como es el caso del propio jefe de Estado Mayor de la defensa actual. Dudo que se le escape algo al almirante López Calderón. Yo lo planteaba en el sentido de si ha habido alguna vez algún jefe de uno de los tres ejércitos que haya renunciado a presupuesto o haya renunciado a algo para que otra parte que se considere debilitada o... Eso no ha ocurrido jamás y dudo mucho que ocurra. Y ahí es donde yo reclamo en el libro donde debería haber una una labor y una dependencia de los jefes de Estado Mayor con respecto al jefe de Estado Mayor de la defensa. Jefe de Estado Mayor de la defensa no puede ser solo ese elemento de coordinación del que hablábamos antes. Tiene que ser algo más y eso es lo que yo reclamo ahí en el libro de alguna forma. Yo creo que debe... Hasta que no funciona la ley de la gravedad la manzana no cae. Y lamentablemente en las Fuerzas Armadas Españolas no hay ley de la gravedad por lo cual las manzanas no caen. Y entonces hay veces que uno aún sabiendo que ahí a la izquierda hay una necesidad imperiosa dice bueno ya la solucionará el jefe de Estado Mayor de lo que sea porque a mí lo que me interesa es que esto despegue o navegue y se preocupa por lo suyo no por lo no por lo común. El jefe de Estado Mayor de la defensa si tuviera la potestad y la posibilidad no de coordinarlos sino de darles directrices de ejercer sobre ellos esa ley de gravedad que digo pues sería totalmente diferente. Y dentro de esto sí que hay un asunto un poco específico quizás del que me quería preguntarle y es sobre la caballería precisamente el año pasado ha sido el primer centenario del desastre anual en el que precisamente el regimiento Alcántara fue fundamental para cubrir parte de la retirada y sin embargo yo la verdad cuando hablo con gente de caballería veo el despliegue de caballería tengo la sensación de que es casi un arma no sé si a extinguir pero en una situación muy mal. Bueno, en esto de la caballería que es un tema de tierra me tienes que perdonar porque yo voy a dar mi opinión como he dicho antes bueno antes cuando has hablado del libro has dicho el título que es cierto pero lo que no has dicho es que lo verdaderamente importante de ese libro está en el subtítulo no en el título es mi visión de las fuerzas armadas es la visión que yo tengo y en este caso voy a darte la del arma de caballería todos somos culpables creo que en la actual situación del arma de caballería somos culpables por acción o por omisión todos incluyendo los miembros del arma de caballería con mucha frecuencia hemos discutido sobre tradición sobre tradición y modernidad sobre Valladolid y Toledo sobre escuadrones o compañías y no hemos no hemos hecho nada para dar ese salto hacia la caballería del siglo XXI y lamentablemente para nosotros pues de aquellos lodos vienen de aquellos polvos vienen estos lodos y en la actualidad pues efectivamente a mí tampoco me gusta y imagino tengo muchos amigos en caballería me imagino que a nadie de caballería le gustará la situación en la que está en la actualidad entiendo que bueno será cuestión de darle otra vuelta de tuerca pero nos ha pasado con la caballería nos ha pasado con las unidades de montaña nos ha pasado con los pontoneros nos ha pasado estaba a punto de pasarnos con los carros de combate o sea cuando en el año 2014 yo estoy en la OTAN en un puesto en el que se llevaba la parte de logística y alguien pregunta donde hay unidades de ferrocarriles el único sitio donde había unidades de ferrocarriles era en Italia y en España todo el resto de los ejércitos europeos habían desbandado sus unidades de ferrocarriles Alemania había desbandado la mayor parte de sus unidades de carros de combate las que están ahora reestructurando con cierta celeridad bueno y digamos dentro de las relaciones institucionales con otros cuerpos con otros elementos digamoslo así del Estado ¿podría comentarnos un poco cómo son con guardia civil cuerpo diplomático especialmente CNI todo este tipo de cosas? bueno es importante los tres aspectos que has tocado el primero de ellos hay que tener en cuenta la guardia civil es un caso especial ¿vale? la guardia civil es un cuerpo armado que cuyos miembros en la mayor parte de los casos han tenido formación previa militar y es un instituto que nos es muy cercano al ejército de tierra la guardia civil le resulta muy habitual y a la guardia civil le resulta muy habitual el trato con el ejército de tierra esto no quiere decir que ocurra lo mismo con el ministerio con el ministerio interior entonces las relaciones que a nivel personal seguro son excelentes no lo son tanto en el aspecto institucional porque porque no es lo mismo porque no es lo mismo a esto hay que añadirle que lamentablemente para nosotros y dedico un capítulo del libro directamente a eso hay una creo que en España todavía no hemos asumido que la defensa es una parte de la seguridad y que la seguridad trasciende a todos los ámbitos del estado es decir que la seguridad nacional no es solo del ministerio del interior ni del de defensa que afecta también al ministerio de sanidad al de asuntos exteriores y al de consumo esto es algo que lamentablemente para nosotros no se hace y por ejemplo puedo decirte que es a pesar de que hay muchos acuerdos de cooperación y la cooperación a bajo nivel es muy fácil entre la Guardia Civil y el ejército de tierra no es tan fácil cuando hablamos de los altos escalones y seguramente pues tendremos diferencias de criterio en muchos sitios que deberíamos subsanar en tiempo de paz para que cuando llegue la ocasión no ocurra esto y esto me lleva directamente a Ceuta Melilla donde es una de las cosas que reclamo en el libro como bien sabes pero has preguntado también por el ministerio de asuntos exteriores el ministerio de asuntos exteriores es un ministerio que debe trabajar codo con codo con las fuerzas armadas y esto de vez en cuando hay ministros que se dan cuenta y lo apoyan y lo impulsan entonces hace años se estableció la figura del asesor diplomático del ministro de defensa que ha desaparecido y al mismo tiempo el ministro de defensa tenía un asesor militar el ministro de asuntos exteriores tenía un asesor militar yo mismo lo fui durante un año y tres meses de mi vida yo fui asesor del ministro Moratinos eso es un ejemplo pero además de eso nosotros abrimos el curso de estado mayor de las fuerzas armadas a diplomáticos hicimos lo propio la escuela diplomática hizo lo propio para que algunos oficiales de estado mayor fueran allá a formarse es decir buscamos sinergias sinergias que acaban en el punto clave que es una cosa que se llama es una comisión mixta entre las fuerzas armadas y el mejor dicho entre el ministerio de defensa y el ministerio de asuntos exteriores que es lo que se llama el sanedrín bueno pues ese sanedrín también debería ser parte de la solución lamentablemente en todo esto actúan las personas y hay veces que el sanedrín no funciona veces que si hay que romper por algún sitio se rompe por los alumnos del curso de estado mayor que vienen del ministerio de asuntos exteriores y si no hacemos caso a nuestro political advisor en Bactis pues no pasa nada y nadie le da a nadie le da vergüenza no hacerle caso cuando en realidad es un punto clave de la situación o sea que esa interdependencia voy a decir más que relación esa interdependencia entre asuntos exteriores y defensa debería ser mucho más debería estar mucho más establecida debería ser mucho más seria debería ser mucho más frecuente de lo que es me consta porque gracias a Dios como te he dicho he pasado cierto tiempo en el ámbito del ministerio de asuntos exteriores me consta que hay embajadores que están tremendamente por la labor también sé que hay otros que no que a mi sucesor como asesor del ministro moratinos cuando ya ni el ministro moratinos ni yo era su asesor había otra persona en el ministerio pues a mi asesor una mañana se le comunicó que ya no tenía que volver a trabajar porque hacía falta su nivel 30 así de simple así de de rápido y se acabó la historia y como digo pues entonces a continuación nosotros siempre hemos tenido un embajador de cierto prestigio como secretario general de política de defensa hace ya seis años que no lo tenemos pues todas esas cosas van en detrimento de la buena relación entre exteriores y defensa y en cuanto a las relaciones con el CIFAS el centro de inteligencia de las fuerzas armadas y el CNI con las fuerzas armadas pues decía yo creo que ahí es importante el echar un vistazo atrás y pensar un poco en la historia en cómo ha surgido todo esto y entonces hay que tener en cuenta que como tú bien sabes antes sólo había un servicio de inteligencia y el servicio de inteligencia estaba fundamentalmente militarizado es a mediados de los 80 cuando el centro de inteligencia empieza a separarse poco a poco de las fuerzas armadas en aquel momento del ejército de tierra y es ya a partir del 2000 cuando se separa totalmente y ya en una siguiente vuelta cuando incluso cambia de ministerio ahora como sabes ha vuelto al ministerio de defensa pero no tiene mayor vinculación que la de que la cabeza es única a través de la ministra de Robles con respecto al centro nacional de inteligencia sin embargo yo creo que lo más a mí lo que más me duele de eso es que muchas veces por mirar antes hablábamos cuando hablábamos de tierra, mar y aire muchas veces por defender nuestro pequeño terruño nos hemos olvidado de lo importante de la gestión global en cualquier país del mundo una persona que es que tiene un buen historial militar es ayudado impulsado o colocado en los servicios de inteligencia si damos una vuelta por la agencia central de inteligencia norteamericana verás que la mayor parte de los agentes de campo vienen de la inteligencia militar porque les permite contar con gente de probada solvencia digamoslo así sin embargo en España nosotros lo hacemos un poco más difícil siempre nos gusta hacerlo un poco más difícil y entonces empezamos a poner limitaciones limitaciones a los números limitaciones a la gente limitaciones a los puestos cuando todo esto empezó en los años 80 la mayor parte de la cúpula operativa voy a decir operativa del centro nacional de inteligencia provenía de las fuerzas armadas y por ello la relación entre el centro nacional de inteligencia y las fuerzas armadas era muy fácil en la actualidad pues se va separando se va separando poco a poco porque pues ya no hay esa misma esa misma visión de la jugada y lo mismo ocurre con el centro nacional de inteligencia y el centro de inteligencia de las fuerzas armadas inicialmente el centro nacional de inteligencia asumía las funciones de inteligencia militar cuando estábamos desplegados en el extranjero no en territorio nacional pero si en el extranjero pero eso poco a poco pues se fue desgajando hay alguna algún lamentable atentado terrorista en Irak que nos recuerda a todos ese momento hay un momento en el cual se va separando se va desgajando y entonces hay que establecer un centro de inteligencia de las fuerzas armadas que por otra parte no existía a finales del siglo XX y hay que crearlo y en la actualidad está bien pero tiene sus dificultades de dotación y de estructura y de personal e incluso de relaciones con el CNI entonces hay unos acuerdos entre el centro nacional y el centro de inteligencia de las fuerzas armadas hay unos acuerdos pero claro los acuerdos hay que engrasarlos hay que practicarlos y no siempre tenemos ni el tiempo ni los recursos ni los medios ni el personal para que esto esté perfectamente engrasado o sea que hay mucho trabajo por delante en ese campo Pues bueno ahora pasamos a la parte bueno al asunto más periagudo quizás de la entrevista las relaciones con nuestro vecino del sur Marruecos y bueno en este sentido mi primera pregunta es ¿cuál es la relación que desde tu punto de vista tenemos desde su punto de vista tenemos a día de hoy con Marruecos y ¿qué amenaza representan en la actualidad o potencialmente? Bueno vamos a ver yo no normalmente yo no suelo hablar de Marruecos solo porque creo que en el libro hablo del patio trasero creo que España tiene un patio trasero que está en África y que ese patio trasero que está en África no solo es Marruecos aunque Marruecos tenga un estatus especial del que ahora hablaremos pero que además de Marruecos están en ese patio trasero están en ese patio trasero sin lugar a dudas Argelia Mauritania Senegal y Mali por lo menos cualquier cosa que ocurra en cualquiera de esos cinco países cualquier cosa que ocurra incluso que no ocurra nada tiene repercusión sobre la política de defensa española esto lamentablemente hay personas que no se dan cuenta de la importancia que tiene esta afirmación Marruecos es un caso paradigmático dentro de los cinco ¿por qué? porque es el único de los cinco con el que tenemos frontera hay gente que se olvida de que España tiene frontera con Marruecos frontera terrestre no frontera marítima frontera marítima tiene también Italia y Francia pero Marruecos tiene frontera terrestre solo con España no hay ningún país de África que tenga frontera con un país de la alianza atlántica más que Marruecos y España entonces eso debería ser debería ser para nosotros un cambio total de forma de pensar y de forma de enfocar la cuestión y lamentablemente pues muchas veces no lo es no hay tal no hay tal ¿y en cuanto a las fuerzas armadas de Marruecos que que estado bueno nosotros siempre hemos hablado Yago de que había una brecha entre ellos y nosotros y es cierto siempre ha habido una brecha nosotros no es que conozcamos muy bien al ejército o las fuerzas reales marroquíes pero sí tenemos la información suficiente como por saber que hay una brecha fundamentalmente tecnológica de preparación de operatividad entre ellos y nosotros les conocemos mal peor de lo que debíamos pero les conocemos y en virtud de eso sabemos que hay una brecha entre ellos y nosotros pero la brecha se va cerrando se va cerrando porque los marroquíes han encontrado financiación probablemente no en sitios muy claros pero en el libro cito alguno han encontrado un socio privilegiado un socio muy importante muy importante un socio que tiene un papel importantísimo en la alianza atlántica en Europa y en el mundo occidental y la brecha se va cerrando y ellos siguen invirtiendo y nosotros no y la brecha se sigue cerrando y entonces pues dentro de poco yo sé que para Marruecos y he tenido el privilegio de tratar con el inspector general de las fuerzas reales marroquíes yo sé que para Marruecos nosotros no somos el enemigo y eso lo tengo bien claro pero no somos el enemigo en la situación actual si la situación cambia puede que pasemos a serlo o puede que pasemos a ser el adversario y lo que no podemos olvidarnos es que las situaciones cambian en diciembre del año pasado en Kiev nadie creía que los carros rusos fueran a entrar por la carretera bueno pues ha ocurrido o sea que todo el mundo debe analizar muy seriamente la situación y saber que la situación no permanece para siempre la situación cambia y si en Marruecos hay una inestabilidad pues a lo mejor le resulta rentable a alguien en Marruecos jugar la baza del enemigo común esto es algo que por otra parte se ha hecho a lo largo de la historia en centenares de ocasiones y dentro de todo lo que es digamos las fuerzas armas de Marruecos hay algún asunto que deba preocuparnos especialmente es decir el arma submarina no sé misiles antiguos que hay alguna capacidad mejor dicho que que deba preocuparnos que se desarrolle o que dentro de Marruecos yo creo que no hay una capacidad definitoria aunque cuando hombre no no resulta alentador saber que cada vez tienen más misiles contra carro o que su artillería antiaérea está mejorando exponencialmente o esas cosas más peligroso era dentro de ese patio trasero del que hablaba antes más peligroso era es el desarrollo de armas de largo alcance por parte de Argelia eso sí que hubo un momento en que llegó a ser no ya peligroso sino muy preocupante con respecto a Marruecos exclusivamente yo creo que el principal problema que nosotros tenemos con Marruecos es precisamente el hecho que he comentado es que tenemos una frontera con ellos y al tener una frontera con ellos nosotros yo no creo que ni en el corto ni en el medio ni probablemente en el largo plazo vayamos a ver columnas de tanques columnas de carros marroquíes subiendo desde el Sáhara en dirección a Ceuta o a Melilla pero lo que no me cabe la menor duda es de que cuando la distancia es de escasamente cero metros que es la distancia entre Marruecos y España en Ceuta y en Melilla pues puede ocurrir cualquier cosa y entonces a mí me preocuparían lo primero que me preocuparía es nuestra necesidad de mantener inteligencia sobre ellos que es una necesidad perentoria me preocupa que ellos no la mantengan sobre nosotros cosa que también tiene su aquel me preocupa las capacidades de guerra híbrida que en su momento hoy no y probablemente mañana tampoco y dentro de cinco años tampoco pero quién me dice que dentro de diez no las posibilidades de guerra híbrida que puedan lanzarse desde Marruecos en un momento determinado eso a mí me creo que a algunos de mis compañeros les quita el sueño en el centro de inteligencia de las fuerzas armadas fundamentalmente y creo que a cualquiera de nosotros como profesionales nos debería preocupar y a cualquiera de nosotros como españoles nos debería bueno no quitar el sueño pero sí darnos un tenerlo ahí detrás como una mosca que nos nos preocupa o nos concierne ¿Qué es esto de la guerra híbrida? ¿Un escenario que incluya los ingredientes propias de esta que nos podamos hacer una idea? Guerra híbrida es un término que se acuñó hace aproximadamente unos diez años cuando empezamos a hablar de guerra híbrida y sobre todo cuando empezó a hablar de guerra híbrida precisamente el que entonces era jefe de Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas Armadas Rusas el general Gerasimov entonces empezó a hablar de guerra híbrida cuando quería decir que todos los medios del Estado se ponían a disposición de un determinado de una determinada acción militar en un punto determinado del conflicto cuando yo hablo de guerra híbrida me refiero a que pongo algún ejemplo ahí no hace mucho un barco tuvo un problema en el canal de Suez si eso que ocurrió en el canal de Suez hubiera sido en la bocana del puerto de lo que sea de Roma de Ceuta por ejemplo pues podríamos estar hablando de una cosa diferente eso es guerra híbrida guerra híbrida es eso guerra híbrida es vigilancia satélite guerra híbrida es lanzar un dron con un determinado sistema que anule las comunicaciones de los móviles en una zona determinada lo he contado en alguna ocasión en alguna entrevista en el año 2016 la alianza atlántica tenía unas maniobras en Noruega en una zona determinada del ejercicio durante un periodo determinado de tiempo se dejó de comunicar completamente cerrados nadie puede atribuir a eso a nadie pero todos sabemos que estábamos haciendo un ejercicio en Noruega y que de repente en un cuadrado de 100% kilómetros no se podía comunicar con nadie más que mandando un señor como en el siglo XVII un mensajero como Napoleón a sus generales bueno pues esas cosas ocurren eso forma parte de la guerra híbrida forma parte de la guerra híbrida la diplomacia forma parte de la guerra híbrida la economía forma parte de la guerra híbrida el cerrar un pozo de agua o un determinado oleoducto o acueducto forma parte de la guerra híbrida todo ese tipo de esfuerzos que pueden implicar la pérdida de control de un determinado territorio incluyendo la intifada todos nosotros hemos visto las primaveras árabes y sabemos que hay países que todavía no han salido de la primavera ya han pasado varios veranos ya han pasado varios otoños y Siria sigue en la primavera árabe y de todos estos ejemplos que nos comenta ¿hay alguno en lo que tengan que ver los ejércitos o todo son cosas híbridas y pacíficas? el mando el mando de ciberdefensa que es como se llamaba en el momento que yo estaba con ellos ahora ya ha cambiado de nombre pero todo lo que tiene que ver con la guerra ciber es fundamental todo lo que tiene que ver con inteligencia es fundamental nuestras capacidades de inteligencia necesitan ser renovadas todo lo que es vigilancia por supuesto todo lo que es supresión de defensas enemigas etcétera hemos visto un ejemplo de guerra híbrida es por ejemplo el que se da cuando entran las primeras columnas de carros no se pudo sostener en el tiempo pero cuando entran las primeras columnas de carros soviéticos perdón soviéticos rusos se me ha ido la de carros rusos hacia Kiev los carros van por la carretera eso solo se puede hacer cuando uno sabe seguro que no hay nada en vuelo ni helicópteros ni aviones y eso solo se puede hacer si tú efectivamente tienes una supresión del poder o del poderío o potencial aéreo enemigo absoluto si no tus carros de combate están en un grave riesgo a continuación hemos visto que cuando uno intenta sostener eso en el tiempo lo que no pueden hacer los aviones o los helicópteros lo hacen equipos armados con un javelin o una mina contra carro eso es algo que los paracaidistas hacemos muy a menudo desde luego hacíamos y hay alguna capacidad de algún ámbito fuegos de largo alcance capacidades de asalto anfibio hay algo en lo que España digas aquí habría una carencia que a mi modo de ver lanzar cohetes con sinceridad hay muchas pero no me atrevería ahora y sin el conocimiento detallado de la última directiva de defensa ni de los planes del GEMAD no me atrevería ahora a decir cuando yo estaba en activo cuando estaba como GEMAD hicimos un análisis hicimos un estudio y me consta que hablamos de alguna de las capacidades que eran más importantes o más urgentes que otras pero no recuerdo ahora con sinceridad cuáles y sobre todo no sé cuáles de ellas ya están en vías de solución porque espero estoy seguro de que mis compañeros lo están haciendo bien y algunas estarán en vías de solución pues sí esperemos que así sea desde luego en su ejercicio como GEMAD mantiene una relación estrecha con su contraparte marroquí ¿hay contacto con los marroquíes como GEMAD o no mucho incluso con la embajada marroquí o no sé muy poco muy poco lamentablemente muy poco bueno con la embajada marroquí prácticamente el mismo que con las demás embajadas en Madrid es un contacto no es no normal muy protocolario muy de jiji de jaja y de alguna fiesta y poco más pero como soy poco dado a esas cosas pues probablemente ni siquiera eso yo tuve el honor de recibir como visitante al inspector general de las fuerzas armadas reales de Marruecos el rey de Marruecos bueno pues tuvimos un intercambio pero fue una mañana en la que estuvimos hablando en la que él me estuvo hablando de por qué volvían al servicio militar porque ellos volvieron a esta hora o han tenido planes no sé si finalmente se han concretado para volver al servicio militar obligatorio y todas esas cosas que en aquel momento pues a mí me preocupaban como jefe de esta manera de la defensa hemos hablado hablamos de eso hablamos de Ceuta hablamos de Melilla hablamos de Canarias y de los barcos pero con la con absoluta normalidad no pasó de eso a lo largo de casi tres años una mañana con el con el jefe de estado mayor con mi homónimo marroquí con el francés habré echado dos semanas y con el inglés o el americano pues también lamentablemente para nosotros primero primero el tiempo es limitado eso es evidente y luego hay que tener en cuenta una cosa las relaciones pueden ser de gemada en gemada pero por encima están las de defensa en nuestro caso en el suyo no en su caso él es el ministro además de bueno no es el ministro pero el ministro en realidad le obedece a él en lugar de de al revés porque es un caso raro pero en nuestro caso hay que tener en cuenta que las relaciones exteriores del ministerio de defensa se llevan como bien sabes desde la secretaría general de política exterior de política de defensa se puede preguntar que hablaron si habló de algo de enjundia o que se pueda explicar de ceuta y melilla o no pues hablamos si hablamos de cosas de enjundia pero hablamos de de igual a igual un hombre educadísimo al cual tuve el privilegio de hacer con él un acto a los caídos y tal o sea que fue una visita muy protocolaria muy educada estaba previsto que yo fuera y supongo que o el general Villarroya o el almirante López Calderón lo tendrán en su carnet de baile para para visitar Marruecos ha comentado que cuando le he hecho la pregunta que desgraciadamente no no hay tanto contacto con su contraparte usted desearía que hubiera más contacto y por qué Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas creo que fue Confucio el que dijo que si no conoces a tu enemigo estás estás liado la tienes grande la tienes liada grande entonces yo creo que nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo mucho mayor hacia el sur del que hacemos pero no solo no estoy hablando Yago solamente de las relaciones entre el Gemad y el Gemad eso no lo que yo estoy hablando es de ejercicios estoy hablando de maniobras estoy hablando de oficiales de enlace estoy hablando de disuasión de eso es de lo que estoy hablando el conocimiento y la disuasión evitan el conflicto esto es algo que ya escribió bueno está en la Biblia hay que conocerse y hay que practicar la disuasión y eso es algo que por lo que sea también hay aspectos presupuestarios que afectan pues no se hace no hacemos todo el esfuerzo que deberíamos hacia el sur no solo con Marruecos insisto los cinco países ¿existe un cierto tabú sobre Marruecos en la prensa en los medios en general y en las publicaciones y menciones del ejército en particular? ¿y por qué? pues no lo sé la verdad es que no lo tengo muy claro pero pero sí no no hombre supongo que para evitar herir susceptibilidades y tal pero nunca nunca se acepta que podamos tener un un enfrentamiento con Marruecos cuando joder es que es de cajón o sea sí podemos sí podemos tenerlo y debemos evitarlo y para evitarlo están las medidas de confianza está la disuasión está el conocimiento pero efectivamente nunca se habla de Marruecos y se trata de ser muy políticamente correcto en un tema que es totalmente militar ¿los militares en cuanto a nuestros despliegues en lugares del África subsahariana digamos nuestras relaciones en el África occidental ¿tienen en mente estos despliegues como herramientas para contener o afectar de alguna manera las relaciones con Marruecos? sin lugar a dudas sí lo que pasa es que hay que recordar que estamos en un país civilizado del bloque occidental es decir que nos regimos por unas normas una de las cuales dice que los militares no deciden donde desplegar el que decide donde desplegar es el gobierno de la nación entonces los militares no deben ni pueden ni han hecho nunca despliegues prospectivos o algo parecido y eso marca un antes y un después y un después y decía eso recordando mis tiempos tres años de jefe de estado mayor de la defensa yo vi al jefe de estado mayor de Marruecos una vez pero no fui a visitarle visité Mauritania pero y luego alguna vez un general con el que adquirí cierta familia de vida pasó por mi despacho a Mali he ido muchísimas veces por motivos de la Unión Europea pero jamás conocí a nadie a ninguna autoridad militar maliense o a muy pocas en Argelia jamás he pisado y no hubo ninguna visita argelina aquí y en Senegal he llegado a estar en la base me parece recordar dos veces y tampoco he tenido ningún contacto con los senegalés y en este sentido al margen de que los militares puedan enfocar y decir vale nos desplegamos en Mali esto puede venir bien para las relaciones con Marruecos y tal ¿hay alguna correa de transmisión o alguna mentalidad real en la clase política por la que este tipo de despliegues afecten a nuestras relaciones con Marruecos o? debería haberla entiendo que la habrá pero eso como te digo no es una cuestión militar es una cuestión de defensa eso radica en la Secretaría General de Política de Defensa en la Segenpol que ha citado en alguna ocasión y radica en ella y en el Ministerio de Asuntos Exteriores ahí es donde debe buscarse el momento y la oportunidad para ese tipo de despliegues y luego hay que tener en cuenta que formamos parte de una alianza y formamos parte de una unión que cada una de ellas tiene su particular punto de vista bien y con respecto a todo esto recientemente hemos conocido pues el fin de las operaciones vamos a decirlo así en Mali alguna opinión al respecto yo me tienes que perdonar porque no estoy a la última o sea que yo yo en esto casi me retorraigo tres años dos años yo cesé en enero del 20 dos años y medio o sea que yo yo estoy ya desfasado empiezo a oler a muerto ahora que ahora que no nos oye nadie pero pero la cuestión está en que Mali Mali como tú bien sabes fue una decisión casi francesa que tiró de la Unión Europea para llevarnos a la Unión Europea allí y la marcha de Francia de Mali ha dejado a la Unión Europea con muy poco con muy poca base sobre la que sostener el despliegue entiendo que eso es lo que ha provocado la retirada si es que ha sido así que como te digo no la he visto hay un par de ya para ir concluyendo el asunto marroquí ahora es cuando se pone feo esto si hay un par de de párrafos que si me permiten me gustaría leer que son bueno tienen un punto de casi de destino de dar algo como casi por hecho y quería preguntarle sobre esto dice las fuerzas armadas de 2035 que o mucho me equivoco tendrán que ser enviadas a combatir en una guerra y también dice tal vez pasen 20 años Dios quiera que muchos más pero estoy seguro de que la generación siguiente o como mucho la siguiente a ella tendrá que llamar de nuevo a sus fuerzas armadas para que entren en acción para que vayan a la guerra en su defensa tenga este el carácter que tenga entonces ¿por qué lo tiene tan claro? pues porque la historia es lo que nos demuestra o sea si hay algo que tenemos claro Yago es que la historia nos marca que esto va por ciclos y que los ciclos son lo que son los ciclos puede ir más deprisa puede ir más despacio pero la rueda de hámster vuelve a pasar por el mismo sitio o sea que que no nos quepa duda se lo oí el otro día decir a un ministro me parece que fue al antiguo ministro Solana hay gente que creía que la guerra había acabado cuando cayó el muro de Berlín supongo que ahora se lo están haciendo mirar tendrán que ir al psiquiatra para quitarse esas fijaciones la guerra no ha acabado la guerra forma parte de la vida de la humanidad de la vida del hombre y por lo tanto va a haber una guerra ¿cuándo? no lo sabemos esperemos que sea dentro de mucho tiempo mi generación ha conseguido vivir todo su tiempo sin guerra pero yo creo que esto no le va a pasar a otra generación más yo no he estado nunca en guerra he estado en pequeñas operaciones pero sé seguro que a los que me siguen o a los que siguen a mis hijos a los que te siguen a ti y a mis hijos seguro les vamos a tener que llamar a ir a algún sitio hemos estado a punto de mandarles ir a Ucrania pero vamos le ha faltado esto para que tuviéramos que desplegar unidades en Ucrania de hecho hemos tenido que desplegarlas en Letonia las hemos desplegado solo de forma preventiva pero hemos estado a punto ¿eh? ¿quién nos iba a decir? ¿quién me iba a decir a mí cuando yo era cadete cuando yo era cadete el muro de Berlín atravesaba toda Europa y yo no sabía probablemente qué era lo que estaba ocurriendo en Afganistán ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a desplegar o iba a ordenar desplegues allí y que iba a desplegar a alguno de mis hijos repetidas veces allí? desde luego de hecho si me permiten Gastón Botul uno de los grandes autores de la polemología definía la guerra como una función social permanente curiosamente bueno pues llega el momento de hablar del apartado sobre la diplomacia de defensa y quería preguntarle ¿qué es eso de un agregado? ¿qué es eso de un enlace? ¿qué es la diplomacia de defensa? bueno pues la diplomacia de defensa es una parte importantísima de la labor de las fuerzas armadas lo único que pasa es que en España a mi modo de ver y no te olvides que ahí hablo de mi visión de las fuerzas armadas a mi modo de ver se ha sustraído esto de la de la acción o de la coordinación del Estado Mayor de la defensa del Estado Mayor del jefe del Estado Mayor de la defensa y se ha puesto todo a nivel ministerial es decir los agregados de defensa que hay por el mundo dependen de la Secretaría General de Política de Defensa y no dependen del GEMAL cuando son una herramienta de disuasión cuando son una herramienta de inteligencia cuando son una herramienta de conocimiento cuando he dicho que son una herramienta de inteligencia he estado a punto de decir perdón borra eso lo he dicho a posta son una herramienta de conocimiento no pueden ser lo de inteligencia por definición pero si no es inteligencia lo que hacen ya me dirás que es lo que es yo he sido agregado de defensa he sido agregado adjunto en Washington y desde luego lo que hacíamos era tener inteligencia sobre las fuerzas armadas del país en el que estábamos destacados y eso es lo que hace todo el mundo es más que un OFEN es más que un oficial de enlace perdón por el acrónimo el oficial de enlace es alguien en que nosotros enviamos a una unidad y en reciprocidad recibimos uno de esa nacionalidad en nuestra unidad es decir es una medida de conocimiento unidad a unidad pero eso no adquiere nunca el carácter que tiene un agregado de defensa que es desde mi punto de vista fundamental el problema es que tener agregados de defensa es muy caro y eso hace que haya muy pocos ¿se asignan de manera eficiente los agregados de defensa a los países más interesantes para España? No, con sinceridad eso te lo podría responder seguro alguien de la Secretaría General de Política de Defensa si yo fuera GEMAD yo lo que pediría es más agregados de defensa los pedí más agregados de defensa en los sitios clave que son muchos más de los que en la actualidad ocupamos porque hay hay muchas o sea el agregado de defensa es una herramienta perfecta el único problema es que está demasiado lejos de las fuerzas armadas españolas ¿y hay algún continente en particular donde tú crees que sería necesario? sin lugar a dudas en América en América yo creo que debería ser una labor importantísima por parte de en América del Sur me refiero en Centro y Sudamérica creo que lo hicimos ya en algunas ocasiones intentamos establecer unos vínculos con los ejércitos con las fuerzas armadas de los países hispanohablantes de Centro y Sudamérica y en algunos casos lo conseguimos lo hicimos ayudando a una feria de la industria de armamento nacional que se llama Feindef pero aquello tenía un significado mucho mayor que la propia feria mucho mayor que la industria mucho mayor que la dirección general de armamento y material y por qué en Sudamérica que hay ahí tan estratégico para España la capacidad de influencia desde mi punto de vista la capacidad de influencia a nosotros como españoles el tener el mismo lenguaje que se habla en las fuerzas armadas colombianas venezolanas mexicanas argentinas chilenas bolivianas cualquiera de ellos nos da un punto de de prestigio en el mundo impresionante en varios momentos a lo largo del libro viene a hablar de la importancia de las relaciones personales con otros líderes de otros ejércitos y venía a decir que en algún momento esas relaciones podían tener un papel clave un papel vital a la hora de bueno pues salvar nuestros intereses a cuáles se refiere qué relaciones y por qué son tan importantes esas relaciones personales vamos a ver las relaciones personales entre militares son muy fáciles es una cosa que he descubierto con el paso de los tiempos es decir todos los militares de cualquier nacionalidad han tenido unas similares o parecidas circunstancias vitales y eso hace que sea muy fácil entre ellos establecer un vínculo u otro y concretamente cuando escribí ese párrafo o ese uno de esos párrafos por lo menos estaba hablando había un día que teníamos un problema muy grande en el aeropuerto de Kabul estábamos replegándonos transfiriendo las unidades que estaban en la antigua ISAF Interim Assistance Security Force de Afganistán de Afganistán pasándolas a la misión Resolute Support que luego acabó el verano pasado y teníamos un problema muy grande en el aeropuerto había un problema con una nación aliada parte de la OTAN el conflicto llegó a un estado en que una persona provocó chispas en el asunto y entonces pues yo me di cuenta de que estaba de que el receptor de las chispas era un vecino mío de esa nacionalidad de un tercer país y me acerqué a saludarle a verle charlar y hablando de nuestro común pasado en los paracaidistas y tal pues conseguimos que aquello se suavizara se hicieron una serie de llamadas a Ankara y al día siguiente el aeropuerto de Kabul permanecía abierto esto es simplemente por casualidad por buenas relaciones o sea que las relaciones personales yo lo que reivindico es las relaciones personales por eso es tan importante el agregado que tú preguntabas antes el agregado de defensa es una persona clave porque puede establecer unas relaciones que impidan un conflicto esto me lleva a otro asunto fundamental la OTAN el trato de España con la OTAN entonces en ese sentido que podemos esperar de esas relaciones que tenemos con países OTAN que apoyo podríamos esperar en tu opinión podríamos esperar de los estados miembros de la OTAN en el caso de que tuviéramos una situación de guerra híbrida por ejemplo en Ceuta y Melilla bueno eso ahí hay dos dos preguntas y voy a intentar separar las dos respuestas ¿qué relación tenemos con la OTAN? con la OTAN gracias a Dios y sobre todo gracias al trabajo de los militares españoles no sólo de los militares de los militares y de los diplomáticos porque hay que recordar que en la OTAN hay una embajada hay una misión permanente que manda un embajador con una serie de diplomáticos y gente de mucho peso que hacen un trabajo excepcional bueno pues gracias a ese trabajo las relaciones ¿qué podemos esperar de la alianza? todo lo que da de sí ¿tenemos buena relación con ella? sin lugar a dudas hay momentos malos ¿para qué nos vamos a engañar? o sea hay momentos malos no es agradable que te pidan el 2% y vean que no estás dándolo porque en la siguiente reunión te lo recuerdan y eso hace que la situación se tense en algún momento no es agradable no fue en absoluto agradable el repliegue de Irak en el año 2004 aquello pues causó un verdadero cisma en la alianza atlántica aunque no era una misión de la alianza atlántica pero causó porque claro eran aliados y veían nuestra retirada no se explicó bien no se explicó una decisión perfectamente tomable injustificable no se justificó y no se tomó o no se explicó adecuadamente y eso dio lugar a muchos trastornos y eso me permite ir a la segunda parte de tu pregunta y la segunda parte de tu pregunta es bastante más complicada porque me preguntabas exactamente ¿qué apoyo podríamos esperar de la OTAN sobre todo en el caso de Ceuta y Merida siendo claros el tratado del Atlántico Norte que es lo único que ata a los estados o sea todos los documentos el concepto estratégico la NATO military strategy todo eso son documentos que están muy bien y sirven para mucho pero lo único que ata las naciones que son las que están atadas por el tratado es el tratado o sea el tratado es un tratado político que ata las naciones en una serie de puntos recogidos todos en el tratado de Washington firmado en 1949 el tratado dice en su artículo 4 que cuando un país sienta presión sobre su soberanía sobre o sobre lo que sea tiene la potestad de consultar con los demás pero no dice que los demás a raíz de la consulta deban actuar eso no lo dice eso es el artículo 4 ahí invoco algunas ocasiones en las que se ha hablado del artículo se ha invocado el artículo 4 del tratado el que sí que dice que un ataque a uno es a todos es el artículo 5 y eso está claro pero no dice un ataque a uno es a todos en todas partes sino que a continuación viene el artículo 6 y el artículo 6 dice un ataque a uno lo es a todos siempre que tenga lugar en esta parte del mundo y ahí lamentablemente para nosotros no están ni Ceuta ni Melilla estuvo Argelia cuando el tratado de Washington se firmó en el 49 como Francia tenía los territorios argelinos metió Argelia dentro del tratado y así figuraron desde 1949 a 1963 pero cuando nosotros entramos nadie tuvo la precaución de incluirlos en el tratado Ceuta y Melilla si están incluidas las Canarias porque las Canarias están en el Atlántico Norte están por encima del Trópico y por estar por encima del Trópico lo están por cierto no está Ceuta no está Melilla ni están las Malvinas ni está Hawái ni está la isla de Reunión francesa o sea que conviene saber lo que el tratado dice porque es el tratado el único elemento jurídico que nos ata como países de una alianza planteando quizás la pregunta de otra manera si tuviéramos un conflicto al margen de que estrictamente Ceuta y Melilla no estén contempladas en el tratado debido a nuestras excelentes relaciones personales con múltiples líderes y militares y a nuestros despliegues en el este de Europa ¿cabría esperar algún tipo de apoyo de OTAN siendo realistas o debemos planificar asumiendo que no lo vamos a tener aunque sería realista pensar que pueda haberlo? yo creo que es realista pensar que podríamos contar con el apoyo de determinados países y también te digo que si yo fuera el jefe de Estado Mayor de la Defensa cosa que no soy pero fui yo me preocuparía de tener mi espada lista por si acaso la mía contando por supuesto con las flechas de los romanos pero mi espada ya lista ¿y dentro de esos países con los que crees que podríamos contar un poquito más ¿te atreverías a mencionarnos alguno o mejor no? pues no no me atrevo a mencionar ninguno exactamente porque eso dependería mucho del momento y dependería de algo que acabas de preguntar hace un momento que son las relaciones personales dependería de quién esté en el sitio en el momento oportuno no me atrevería pero lo que está claro es que hay un mecanismo de consultas y que ese mecanismo de consultas iría al Consejo Atlántico y que el Consejo Atlántico tendría que discutir sobre una hipotética agresión a territorio español no europeo bien y ya por dejar que claro un último punto por ejemplo las bases aéreas nuestros lanzacohetes en la península ibérica ¿están protegidos por el tratado de Washington? totalmente totalmente todo lo que está en territorio europeo todo lo que está en la península y en las Baleares y Canarias todo está bajo el tratado de Washington pues a continuación vamos a lanzar una serie de preguntas rápidas sobre nuestras relaciones con otros países de defensa digamos así entonces por ejemplo Francia Francia es un es una Francia es un vecino luego las relaciones con los vecinos son siempre mejorables siempre mejorables no obstante pues como te he dicho yo estuve dos años casi tres años como jefe de esta mayor de la defensa de la defensa tengo el privilegio de contar la legión de honor entre mis medallas y la verdad es que la relación con Francia fue excepcional en todo momento de hecho fue Francia la que nos apoyó cuando quisimos traernos un cuartel general de la Unión Europea desde un pueblecito británico a un pueblecito andaluz sin Francia sin la ayuda de Francia hubiera sido absolutamente imposible Francia hizo lo que le pedimos que hiciera gracias a Dios las relaciones entre el jefe de estado mayor de la defensa francés que ya ha cesado y mías pues serán muy buenas una pequeña pregunta que me surge así con respecto al tema francés es una percepción quizás mía usted me puede corregir pero es posible que cuando usted entró en las fuerzas armadas la influencia doctrinal o francesa fuera muy elevada y a día de hoy quizás los anglosajones han ido cubriendo buena parte el paso ten en cuenta una cosa cuando yo entré en la academia general militar la mayor parte de mis compañeros estudian francés mi padre era bilingüe en francés y la gente se dedicaba mucho más al francés estudiábamos mucho más al francés estábamos mucho más cerca del ejército francés los paraquedistas franceses y los paraquedistas españoles hacíamos ejercicios desde tiempo inmemorial poco a poco con nuestro acercamiento a la alianza atlántica todo eso va teniendo un va sufriendo un cambio y evidentemente pues ahora la claro la doctrina es aliada no hay doctrina francesa doctrina británica y doctrina española hay una doctrina aliada y esa doctrina aliada hace que ahora estemos mucho más cerca yo creo de otros países pero sin lugar a dudas esa percepción es perfectamente lógica y clara y hablando de Francia que podemos decir de ese otro país fundamental del Magreb que resulta ser Argelia desde luego pues eso lo que pasa es que con Argelia con sinceridad nuestras relaciones son muy muy escasas las relaciones militares hay algún tipo de lo que llamamos actividades cooperativas en las cuales tratamos de acercar posturas y tal pero nunca es fácil y siempre hay que ser muy prudentes para evitar levantar suspicacias con ellos ¿y a qué crees que se debe eso? bueno entre otras cosas a nuestro acercamiento con Francia nuestro acercamiento con Francia hace que Argelia y también nuestro acercamiento con Marruecos hace que Argelia Argelia no está en una situación cómoda aparte de que Argelia pues tradicionalmente ha estado siempre en la órbita de los países más allá del telón de acero ¿y cuáles son nuestras relaciones con por ejemplo los británicos o los estadounidenses? también dependen mucho del momento como es lógico y como hablo en el libro yo me tengo que retotraer cuando con los británicos pues prácticamente a mis relaciones con ellos cuando yo era jefe de Estado Mayor de la Defensa muy buenas ¿por qué? pues porque nosotros fuimos uno de los países que apoyó al jefe de Estado Mayor de la Defensa Británico para llegar a ser presidente del Comité Militar él lo sabía y bueno pues teníamos una muy buena relación el Air Chief Marshal Pitch teníamos una muy buena relación el que le sustituyó también tenía una muy buena relación con nosotros y teníamos ahí además contribuyó el hecho de que cuando por primera vez mandamos una unidad de la Brigada Aerotransportable a Polonia en el año 2016 estando yo en Brunsum da la casualidad que uno de los batallones que iba dentro de la Brigada Británico por lo cual aquello recuperó un cierto sabor a algo común un poco a volver a Wellington y a la guerra de la independencia o sea que con los británicos buenas en general buenas hay una cosa que no he dicho antes pero todas las relaciones estas entre países cuestan dinero y hay muchas veces que no hay dinero y entonces hay que priorizar unas sobre otras bueno Estados Unidos Francia hemos hablado son de los países prioritarios como es lógico perdón el Reino Unido y Francia son de los países prioritarios de los que hemos hablado de Estados Unidos he comentado antes algo que para porque antes la relación con Estados Unidos era mucho mayor de lo que es ahora no he dicho mucho mejor era mucho mayor había muchos de mis compañeros que íbamos allí a hacer cursos a estudiar a aprender inglés o aprender táctica eso nos daba una una visión de las fuerzas armadas norteamericanas de las que yo de hecho soy un poco producto o sea yo me he adiestrado con ellos yo cuando empecé a escribir aquí sobre táctica de zapadores empiezo a escribir sobre cosas que he aprendido en los Estados Unidos y eso de alguna forma pues se ha perdido ahora porque esos cursos avanzados pues ya no se hacen en la vamos no se hacen ni con mucho en la misma proporción que se hacían antiguamente una vez más es una cuestión de dinero ¿a qué se debió? o sea por dinero dinero porque antiguamente esos cursos estaban amparados dentro de los acuerdos de hispanos norteamericanos pero al entrar en la alianza atlántica perdimos ese paraguas entonces las becas son elevadas y ya no hay posibilidad se ha hablado en muchas ocasiones con las relaciones que tenía con el general Danford cuando era el jefe de Estado Mayor norteamericano lo hablé en alguna ocasión pero al final nos faltaba nos faltaba capacidad para enviar en la actualidad el ejército del aire manda algunos pilotos más de intercambio que otra cosa hay algunos pilotos de la fuerza de la de la armada que se van a formar allí y del ejército de tierra alguna vacante suelta en la en West Point alguna más en Fort Leavenworth en el curso de Estado Mayor y poco más pero no es fácil no es fácil esa relación profunda intensa que había con los norteamericanos antes y con respecto a por ejemplo países tipo Rusia o China hay algo eso es absolutamente nada eso lo único que pasa es que cuando cuando no hace tanto Rusia era un un partner era un uno de nuestros frequent flyers en en las reuniones pues aquello era muy fácil igual que Ucrania teníamos una relación muy buena con los rusos yo vi salir al coronel ruso de la base de la OTAN en Bélgica expulsado a raíz de la invasión en Crimea había un coronel ruso destinado un coronel mayor ruso destinado en la base de la OTAN que está ubicada en Mons lo que conocemos como SAIP Supreme High Powers Allied Europe estaba destinado allí y a raíz de la invasión de Crimea se le indicó que si podía marcharse que era mejor y se fue y por ejemplo con países digamos del África Negra del África Occidental Mali Senegal muy poquita relación muy poquita relación ha habido algún algún intento yo cuando hablábamos antes del patio trasero pues si recuerdas hubo un desfile en la castellana en el que trajimos fuerzas armadas malienses mauritanas y senegalesas porque había esa percepción de que no estábamos haciendo todo lo que deberíamos hacer pero pero una vez más chocamos con el dinero una vez más es una cuestión puramente económica ¿qué se podría haber hecho con más dinero? se podría haber hecho pues desde haber construido las bases que ellos nos pidieron en su momento se las pidieron a la Unión Europea y nosotros no pudimos reaccionar a tiempo porque no había posibilidades se pudo enviar batallones a darles instrucción y formación y pues eso mandar un batallón es que es muy caro y hay un riesgo y hay que dotarlos de vehículos y pim pam y pim pam y pim pam al final es un problema entonces hay que hacerlo en el marco de la Unión Europea en este caso o en el marco de eso pero no se puede hacer acciones bilaterales de gran calado de todos estos países de cara a proyectar en el Sahel nuestra influencia o nuestro poder militar incluso ¿cuál sería el más adecuado? ¿Mauritania quizás? Prescindiendo de los dos del norte de Argelia y Marruecos por motivos obvios yo creo que el objetivo más rentable para nosotros sin lugar a dudas es Mauritania tenemos muy buena relación establecida con ellos a través en gran parte de la Guardia Civil pero también de la Armada y yo creo que en mi visita porque es el único de los cinco que visité oficialmente en mi visita me dio la impresión de que contaban con nosotros una vez más el dinero impedía hacer muchas cosas que se nos ocurrían ¿cómo así a través de la Guardia Civil? Sí, porque a raíz de la crisis de los cayucos de 2008 en el norte de Mauritania desplegó un equipo de la Guardia Civil que yo creo que sigue desplegado en la actualidad no lo sé pero vamos cuando yo los visité en 2017 estaban todavía allí y estaban dando formación a su especie de guardacostas y con reacción a la OTAN bien se nos habla de la OTAN en principio el beneficio que nos produce de la defensa colectiva todo eso está claro pero ¿cómo ganó influencia en la OTAN? ¿es una cuestión de colocar generales en los lugares adecuados? ¿es una cuestión de participar o figurar en el grueso de despliegues que se pueda? ¿cómo se influye en la OTAN? la OTAN se influye primero fundamentalmente con el personal o sea es muy importante es muy importante ajustarse a los parámetros para que luego te tengan en cuenta ¿de acuerdo? o sea que es muy difícil pedir que te den un puesto de alto representante de la OTAN en un sitio determinado si no estás cumpliendo los requisitos que la propia OTAN ha establecido eso es algo que una vez más estamos hablando de dinero pero qué duda cabe que el personal es clave en estas circunstancias es decir nosotros como entramos en la OTAN en 1982 pero hasta 1999 no llegamos a estar plenamente integrados en la estructura nosotros en realidad entramos tres años antes que Rumanía o Polonia entramos justo con la ola de la caída del muro de Berlín realmente de tal forma que cuando se han tenido que ir discutiendo las diferentes estructuras y mandos en la Alianza Atlántica siempre ha sido cuando las estructuras iban a la baja y cuando para desalojar a un británico de un puesto clave había que desalojarlo en dura competencia con un polaco un francés que acababa de volver a la estructura también esas cosas ocurren y con un estonio y eso en muchas ocasiones no es fácil no es fácil entonces hay que o sea el jefe de operaciones de Shape no es más que norteamericano nunca ha sido de otra nacionalidad es muy difícil quitarle un puesto de eso es a un norteamericano es muy difícil ser jefe de un determinado elemento de mando y control de la Alianza si uno no está cumpliendo con sus obligaciones entonces ¿cómo se hace? bueno hay que cumplir los tres requisitos recuerdo que los tres requisitos de Cardiff no son solo el 2% son más cosas hay que cumplir los requisitos hay que desplegar y cuando uno despliega hay que desplegar con víveres y bagajes hay que desplegar con todo no se puede desplegar y decir pero solo para operaciones que se aprueben antes por cosas similares solo si cero bajas solo si cero bajas o sea que esas esas cosas también afectan mucho y luego hay que desplegar hay que colocar al personal adecuado en el sitio clave y eso una vez más cuesta muchísimo dinero es que para desplegar un oficial en el extranjero no se despliega un oficial se despliega un oficial y con él tres suboficiales y con él seis de tropa o sea que esto es una pirámide si queremos colocar un general tenemos que haber colocado antes dos coroneles y un teniente coronel si queremos colocar y todo va cayendo y eso hay que encajarlo no es fácil encajarlo hay muchas veces que tenemos las herramientas pero nos falta el dinero estaba haciendo tics en tu checklist de requisitos de Cardiff desplegar con todo el balagaje sin necesitar apoyo logístico sin políticas de cero bajas y no tengo la sensación de que cumplamos muchos de los requisitos para influir hay veces que no hay veces que no lo hacemos hay veces que todo se basa en la excelencia del personal que hemos colocado para lograr cambiar los puestos o adquirir la importancia que realmente nuestro país tiene hay que recordar que nuestro país que es el cuarto país en importancia de la Unión Europea es el sexto a lo mejor el séptimo depende de cómo se mida el séptimo de la Alianza Atlántica y hay muchas veces que un holandés que no es el séptimo país de la Alianza Atlántica adquiere puestos de mucho mayor peso de mucho mayor prestigio que un español por último con respecto a la OTAN alguna opinión respecto al asunto del 2% del burden sharing el 2% curiosamente creó entre los militares y el escalón político de la Alianza y Nacional creó un verdadero caos el 2% en el libro lo cuento lo que pasa es que se puede malinterpretar yo siempre he querido que haya más inversión en defensa de la que hay eso que quede claro lo que no sé muy bien es por qué alguien decidió que era el 2% y no el 2 con 1 o el 1 con 8 eso no me ha quedado nunca claro sobre todo porque conozco países que invierten más del 2% y no proporcionan defensa a la Alianza hay muchos tenemos algún país mediterráneo con muchas islas que gasta casi el 5% pero que no proporciona seguridad a la Alianza lo que hace es proporcionarse seguridad a sí mismo tenemos países en el norte de Europa o en los bálticos que no tienen fuerza aérea no tienen fuerza aérea pero siguen contribuyendo más del 4% o del 2% por lo cual cuando llegan al comité militar de la Alianza todo el mundo les anuncia como el buen pagador mientras que a España se le anuncia como el mal pagador curiosamente en el turno en el que está poniendo la policía aérea en ese país de los tres bálticos por ejemplo esto es un caso que me ha ocurrido y como lo dije en público pues lo digo ahora y lo digo en el libro entonces el 2% a mí no me da ninguna no me produce ninguna satisfacción lo que sí que tengo claro es que la seguridad cuesta y cuesta mucho dinero y que España por el papel que ocupa debe tener una seguridad que hay que pagar a toda costa que esto de que la seguridad es gratis es una falacia y que establecer una una lucha o una pelea entre el dinero que va a pagar hospitales y el dinero que va a pagar carros de combate es una falacia si los carros de combate no habrá hospitales y si los hospitales probablemente para que nos hace falta ya los carros de combate lo que yo tengo bien claro es que en Ucrania seguro el GEMAD estaba en el mes de diciembre del año pasado pidiendo armas contra carro y no se las dieron se las están dando ahora pero no se las dieron entonces si se las hubieran dado entonces a lo mejor la pérdida territorial era más pequeña eso por lo menos me cabe la duda en su momento se fijó el 2% se fijó en una cumbre en Cardiff en la que no estaba el presidente Trump por cierto porque mucha gente dice el 2% del presidente Trump no es cierto el 2% lo formuló el presidente Obama que no era del partido republicano si no me equivoco ese 2% se dijo que se iba a alcanzar en 10 años 2014 y 10 2024 es decir el año que viene no se va a alcanzar el 2024 ahora parece que con la guerra de Ucrania lo vamos a alcanzar ya veremos cuando recuerdo que en alguna y en el libro hago mención yo siempre decía que vamos no siempre yo en una ocasión a preguntas del 2% yo dije que con el 1,5% me daba con un canto en los dientes porque el 1,5% eran 16.000 millones en aquel momento hay que tener en cuenta que si fijamos todo a un porcentaje del PIB y el PIB se desploma hemos hecho bueno el ridículo hemos hecho el ridículo o sea que el 2% lo que provocó es un caos porque introdujo un factor numérico en una ecuación que se mide en misiones en cometidos y en amenazas y responsabilidades y eso desde mi punto de vista fue un error pero bueno es un error que poco a poco hemos asumido todos y si todo va encaminado a que se vaya aumentando el presupuesto de defensa pues bien está bueno ya la última pregunta de este bloque que es Unión Europea defensa colectiva y también articulado referente a esto que se puede esperar de la Unión Europea especialmente con respecto a Ceuta y Melilla bueno yo creo que lo mismo que con la OTAN o sea la Unión Europea que duda cabe que se reuniría en el caso este y que evacuaría consultas con sus capitales para tratar de adoptar una postura en beneficio de su socio que es España sin lugar a dudas o sea que yo creo que es prácticamente lo mismo porque hay que recordar que la Unión Europea así como la OTAN me gusta decir que la OTAN es una alianza política con un brazo armado recuerdo que inicialmente no lo iba a tener inicialmente era una unión de países en un tratado una alianza de países en un tratado que no iba a tener una herramienta armada solo la guerra de Corea provoca que la guerra de Corea y ver el avance soviético entonces por Europa del Este es lo que provoca que los países aliados decidan mantener una herramienta militar permanente en el caso de la Unión Europea es todo lo contrario es una unión política que no tiene brazo armado es más que normalmente no quiere tener brazo armado que le produce cierto sarpullido el tener brazo armado o el que algo se le pueda achacar como brazo armado entonces por eso es difícil encontrar algo que hable de defensa o que hable de seguridad dentro de la Unión Europea con toda la validez que tiene porque la Unión Europea tiene validez la ha tenido muy importante en operaciones que se han llevado a cabo en el Mediterráneo que se han llevado a cabo en África hace un momento hablábamos y una de ellas la de la de Mali pues sin lugar a dudas ha sido durante una temporada ha sido una misión de la Unión Europea muy importante misión de entrenamiento de tropas malienses por parte de miembros de la Unión Europea curiosamente de miembro porque los únicos que entrenábamos a las fuerzas armadas malienses éramos los españoles los demás estaban en cuarteles generales y los que no eran franceses que estaban bajo su propia bota y a su a su misión sin tener en cuenta la Unión Europea entonces la Unión Europea a mí lo que siempre me da mucha me produce un cierto una cierta desazón es que la Unión Europea jamás ha querido asumir su papel dentro de la defensa Jamás la Unión Europea ha querido asumir el pilar europeo de la OTAN hubiera sido muy sencillo creo yo hace muchos años haber contado con un pilar americano en la defensa del de la parte norte del mundo sobre todo de América y Europa del norte y haber dicho tenemos un pilar americano hay que tener un pilar europeo pero los países europeos normalmente son muy buenos mirándose el ombligo pero muy malos mirando más allá de la colina y normalmente se ha producido una dualidad Francia contra Alemania Alemania contra Francia Inglaterra apoyando o Italia apoyando Inglaterra para ver si se metía en medio y hemos visto normalmente intereses nacionales mucho más que intereses europeos esa es mi percepción como digo por eso me limito a escribir una visión de la defensa de España no la visión bueno pues general Fernando Alejandre ha sido un placer como es natural tenerle aquí poder entrevistarle y a la gente pues lo único que puedo decirle es recomendarle la lectura de Rey Servido y Patria Honrada que es su obra y en la que se abordan muchos otros temas que desde luego espero poder evaluar con Fernando en futuros episodios así que muchas gracias a todos ya sabes que estaré encantado de volver a verte y de hablar de otras cosas que se han quedado seguro en el tintero y que son de importancia para ti para mí y para toda España desde luego esperamos que haya un segundo episodio y muchísimas gracias don Fernando gracias a ti ya gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti